La Palabra Diaria Jueves 12 de Enero del 2023 De la Carta a los Hebreos Hermanos, dice el Espíritu Santo Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando la rebelión en el día la aprueba en el desierto Cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron a pesar de haber visto mis obras 40 años por eso me indigné contra aquella generación y dije siempre tienen el corazón extraviado no reconocieron mis caminos por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Atención hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que los lleve a desertar del Dios vivo Animaos, por el contrario, los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio Palabra de Dios Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo el rebaño que el guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas Si quieres, puedes limpiarme Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio Él lo despidió encargándole severamente No se lo digas a nadie Pero para que conste Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio Pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho De modo que Jesús ya no podría entrar abiertamente en ningún pueblo Se acercaba y se quedaba afuera en lugares solitarios y aún así acudían a Él de todas partes Palabra del Señor Aceptar mutuamente Qué feliz sería nuestra comunidad si pudiéramos aceptarnos mutua y plenamente como somos Sin juzgar Sin condenar Sin envidiar Sin despreciar a nadie Sin tratar de modelar a los demás conforme a nuestra propia imagen y semejanza Construyámonos unos a otros con la bendición del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!